La Iglesia Bautista de Quintana se honra en presentar Vida Abundante para un Nuevo Tiempo Dios nos creó para vivir plenamente en armonía con Él y con su creación mundial. Esta es la vida abundante que ha reservado para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Vida de gozo espiritual, de esperanza genuina, vida de servicio al prójimo y acción. Vida de esfuerzos y de luchas, vida que se recibe en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es la vida abundante que gratuitamente ofrece nuestro querido Maestro y Salvador, el Señor Jesucristo. Mantente en sintonía. Este es tu programa, Vida Abundante para un Nuevo Tiempo. Buen provecho para todas las personas que en esta hora se encuentran disfrutando de un suculento almuerzo. Para nosotros, la Iglesia Bautista de Quintana, es un gran privilegio, un gran honor poder desde estas ondas radiales llegar a sus hogares, llegar a los hospitales, llegar a las cárceles, llegar a su vehículo y todo lugar más allá de donde el Señor así nos permita para brindarle palabras de afirmación, palabras de fortaleza en medio de cualquier momento en el cual usted se encuentra. Así que manténgase en sintonía, no cambie para nada de ubicación de donde está ahora su radio. Nos puede también ver a través de Internet, a través de Facebook Live, entrando a la página de Cadenas Radio Vida 90.5 FM, dándole allí me gusta y ahí automáticamente podrá disfrutar de toda la programación de Cadenas Radio Vida 90.5 acercándote más a Dios. Así que para nosotros, como siempre, afirmamos en oración la presencia de Dios no solamente aquí con nosotros, sino también con ustedes. Y me acompaña la hermana Elsie Soto, diaconisa de nuestra Iglesia, que tendrá bien, tendrá una lectura bíblica para luego hacer una oración. Buenos días, en Isaías 40, el versículo 31 dice, Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Gracias, Señor. Nuevamente te damos gracias, Dios, por este hermoso día que nos estás brindando, Padre de la gloria, Señor. Te pido que seas tú, Señor, abriendo los oídos espirituales a mis hermanos, Señor, para que escuchen estas palabras, Padre de la gloria, y las puedan atesorar en sus corazones, Padre de la gloria. Porque estamos en tiempos difíciles, mi Dios, Señor, pero para ti, Señor, no hay nada difícil, Señor. Oh, gracias, Padre de la gloria, Señor. Sé tú con todos los enfermos, mi Dios, Señor. Paseate, Señor, en nuestra isla, la isla del Cordero, Padre de la gloria. Ve derramando bendiciones, Padre de la gloria, porque, Señor, para ti, mi Dios, eso no es imposible. Oh, gracias, mi Dios, nuevamente, Señor. Señor, todo esto te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a tu nombre. Amén. Dios les bendiga. Gracias por conectarse, por sintonizar tu programa, Vida Abundante para un Nuevo Tiempo, de tu iglesia, Iglesia Bautista de Quintana. Recuerda que ya, desde ya, puedes llamar al 757-1717 o al 787-762-4921. Repito, 787-757-1717 y 787-762-4921. Nos puedes compartir tu petición, nos puedes compartir alguna información, puedes llamar para afirmar esa experiencia de confesión a Cristo como Señor y Salvador para reconciliarte con el Señor. Cualquiera que sea tu necesidad, tu petición, queremos que las compartas con nosotros para nosotros luego, al final del programa, orar y seguir orando en nuestra iglesia y en nuestros momentos devocionales. Acompañarte. Queremos que seas parte de aquellos y aquellas que depositan su esperanza en el Señor y que también en medio de esa esperanza depositada en el Señor encuentra hermanos y hermanos que tal vez a la distancia pueden, juntamente con esta experiencia de caminar juntos en la vida, sentirnos que estamos cerca. Así que te invitamos a que nos puedas llamar al 787-757-1717 o al 787-762-4921 y mientras nosotros estaremos compartiendo Palabra del Señor siéntete en toda libertad de llamar si por alguna razón la llamada no entrara de forma rápida danos unos segundos porque nuestra hermana Elsie está allí atendiendo con mucho amor con mucho cariño para anotar toda aquella información que tú quieras compartir con nosotros. Te invitamos también a que nos puedas escribir tu petición a través de las redes sociales entrando a la página de Cadena Radio Vida y allí también puedes escribir tu petición y también una vez estaremos terminando el programa también las estaremos compartiendo. Hermano, yo quisiera que en esta linda tarde buscara si tienes alguna manera de tener acceso a la Biblia a Jeremías capítulo 29 de allí será nuestra reflexión en esta linda tarde confiando que el Señor hable a tu corazón hable a tu vida te brinde ánimo te brinde aliento en tiempos donde necesitamos escuchar una palabra que realmente sea pertinente sea intencionalmente de gran esperanza así que Jeremías 29 capítulo 29 el profeta Jeremías envía una carta a un grupo de hermanos en el contexto de esta carta se da a aquellos hermanos que habían sido llevados cautivos a Babilonia y que en medio de esa situación en la cual ellos se encontraban de dificultad el profeta Jeremías llega a él una palabra de parte del Señor en el tiempo en que nos encontramos hoy que necesitamos y tenemos sed y hambre de justicia y queremos buscar y escuchar la voz de alguien que realmente sea una palabra o una promesa esperanzadora el profeta Jeremías capítulo 29 es una gran experiencia que nosotros podemos hallar en ella una gran oportunidad de poder creer que Dios hoy ciertamente para aquellos que le buscan para aquellos que quieren hallarlo para aquellos que quieren depositar para aquellos que quieren poner todo en sus manos hay esperanza hay bendición así que no todo está perdido no todo es para que tú estés mirando para abajo sino que mires hacia arriba y veas la provisión que viene de parte de Dios para tu vida para tu familia para tus hijos para tus nietos para tu descendencia por cuanto confías en el Señor por cuanto crees en el Señor Dios te bendiga bendiciones para ti para tu familia y es importante que tú sigas llamando amigos hermanos familiares para que escuchen palabras del Señor dice Jeremías capítulo 29 versículo 4 en adelante Jeremías capítulo 29 versículo 4 en adelante esto dice el Señor de los ejércitos celestiales Dios de Israel a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia edifiquen casas y hagan planes para quedarse planten huertos y coman del fruto que produzcan cásense y tengan hijos luego encuentren esposas y esposos para ellos para que tengan muchos nietos multiplíquense no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envíe al destierro pidan al Señor por la ciudad porque el bienestar o porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes y sigue los distintos versículos pero llega el versículo 12 en adelante en ese capítulo 29 de Jeremia que dice en esos días cuando oren los escucharé si me buscan de todo corazón podrán encontrarme si me encontraran dice el Señor pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a causa de regreso a su propia tierra de alguna manera sabemos que siempre para el ser humano parece ser que de acuerdo a cómo le va la vida es cómo se siente en torno a su búsqueda a su cercanía o a la misma vez a la distancia de ese Dios supremo de ese Dios todopoderoso pero sabemos que el Señor siempre está cerca y por eso que cuando llega palabra al profeta Jeremia él tiene que compartirla dejándole saber fielmente que el Señor le dice en esos días versículo 12 de la el capítulo 29 de Jeremia cuando oren los escucharé si hay alguien que realmente está dispuesto a escucharnos es el Señor si alguien que realmente quiere escucharte quiere escucharte con atención y proveer a tus necesidades es el Señor por eso es que hoy es importante es necesario que tú escuches la voz del Señor que tú busques al Señor que tú lo busques de todo corazón con toda tu fuerza para que en medio de esa búsqueda lo puedas hallar y en medio de ese hallarle él pueda hablar dirigir iluminar brindarte sabiduría brindarte consejo pertinente y por eso es que es importante que tú puedas entender en esta linda tarde en este hermoso día que el Señor te ama que no hay nadie que te ame como él y una de las cosas que yo quiero compartirte que he podido aprender en mi caminar con Dios en medio de este proceso de andar por la vida una vez le entregué mi vida le entregué mi corazón al Señor es que para poder ejercer el cuidado pastoral de manera de manera pertinente es importante leer la palabra del Señor pero también en medio de esa realidad que la cual estamos viviendo darnos cuenta que en el día a día hay palabra del Señor para el día de hoy y el Señor tiene palabra para ti hoy que te dice si buscares al Señor si lo buscares con toda tu fuerza con todo tu corazón Él será hallado Él será ciertamente revelado Él será acercándote a tu vida acercándote a tu necesidad obrando a tu favor así que en medio de estas experiencias no hay manera que la palabra de Dios no propicie esperanza si tú en el día a día te acercas a la palabra de Dios buscando que el Señor te hable que el Señor te guíe que el Señor ciertamente sea presto y atento a tu necesidad es importante que te acerques con esa confianza si lo que tú necesitas es aliento acércate con esa esperanza busca de esa manera para que puedas encontrar para que puedas hallar para que puedas ver el Señor supliendo a tu necesidad si lo que estás buscando es sustento si lo que necesitas es cuidado si lo que necesitas es paz pues es necesario que busques al Señor de esa manera conforme a sus promesas conforme a tu necesidad conforme a la flexión de hoy porque tal vez ayer estabas pasando por un momento donde necesitabas fortaleza pero tal vez en el día de hoy lo que necesitas es paz lo que necesitas tal vez hoy es afirmación lo que necesitas tal vez hoy es restauración o tú que nos estás escuchando tal vez por primera vez y piensas que es casualidad y piensas que de alguna manera no sabes cómo estás sintonizándonos estás escuchándonos necesitas salvación el Señor te invita a que le entregues tu vida a que le entregues tus sueños a que le entregues tus planes a que te acerques a Él a que puedas ver que Él cumple sus promesas que Él está presto para atender tus necesidades que Él de ninguna manera quiere que tú sigas triste que tú sigas desesperanzado que tú sigas pensando que no hay razón de vivir hay muchas razones de vivir hay muchas razones para seguir hacia adelante hay muchas razones para que tú sigas confiando aún en el tiempo o el momento difícil en que te encuentras cuando Jeremia envía esta carta a aquellos cautivos allá en Babilonia sabe que lo que está ocurriendo allá es una experiencia lamentable triste hay mucha aflicción hay mucha incertidumbre hoy Puerto Rico está pasando y el mundo entero por mucha incertidumbre la estabilidad en la cual nos encontramos nos invita cada vez más a entender que Dios Él es el único que realmente merece que depositemos toda confianza que entendamos que es el único que realmente cumple las promesas que es el único que realmente jamás nos va a desamparar nos va a traicionar nos va a desilusionar en este tiempo es evidente cómo y de qué manera hemos visto que una y otra vez lamentablemente las estructuras los gobiernos las personas que de alguna manera hemos confiado y para nosotros hemos concedido la oportunidad de guiar de dirigir responsablemente de manera honesta de manera sincera no lo han hecho así pero seguimos confiando en el Señor para que el Señor provea en medio de esta necesidad en medio de este desasosiego para que podamos ver un Puerto Rico triunfante un Puerto Rico realmente que se levanta que camina pero necesitamos a un pueblo unido a un pueblo acercándose al Señor en espíritu y en verdad a un pueblo que busque al Señor de todo corazón que busque en Él y confíe que Él es el único que realmente puede llevarnos a experiencia de afirmación por eso también acompañó el capítulo 29 de Jeremías con el salmista en el capítulo 63 versículo 1 cuando dice mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas así que el salmista pareciera que está en medio nuestro hoy en Puerto Rico está en algún lugar donde parece que no hay nada bueno ocurriendo no hay nada halagador no hay nada que realmente tal vez nos traiga una esperanza genuina una esperanza real una esperanza próxima pero el salmista ciertamente en el versículo 1 del salmo 63 dice mi alma tiene sed de ti ¿cuántos tienen hoy sed en ese anhelo de que sea saciado la angustia y el dolor la incertidumbre de verse tal vez desprovisto desprovista de una situación en la cual lo vea o se ve a sí mismo en una necesidad crucial significativa porque tal vez no hay dinero porque tal vez no hay alimento porque tal vez no hay una entrada segura pues en medio de esa necesidad en medio de esa preocupación el señor te dice ocúpate en buscarme ocúpate en entregar todas esas situaciones delante de mi presencia para que en medio de esa búsqueda me puedas hallar y puedas hallar respuesta a esa necesidad pero el salmista en ese versículo 1 del salmo 63 también dice mi carne te anhela así que no solamente así que no solamente es un sentido de sentir sed sino también una necesidad total en esa experiencia donde uno se siente muchas veces que está totalmente en desamparo en necesidad en gran angustia el salmista dice en mi carne te anhela para que sea saciada completamente para que todo lo que pueda estar experimentando seas tú señor alcanzando en medio de mi situación tu respuesta y también dice en tierra seca y árida el salmista parece que está en un lugar o está en una experiencia o está en una vivencia donde él no ve nada que le pueda producir a él ciertamente poder sentirse que puede alcanzar el refrigerio que puede alcanzar totalmente la tranquilidad que puede encontrar tal vez el sustento porque en tierra seca no se puede producir buen fruto en tierra seca por más que se trabaje si realmente no está óptima para poder sembrar para poder crear una experiencia donde pueda uno dentro del trabajo que realice dentro de lo que pueda allí plantar pueda germinar pueda crecer pueda entonces producir una cosecha hasta para poder beneficiarse para poder entonces sostenerse pues entonces no hay una gran posibilidad pues en medio de esas circunstancias en medio de esas improbabilidades o esa imposibilidad de poder ese lugar o verse de esa manera un espacio donde él pueda ver que hay algún una oportunidad para su bien él dice no solamente está seca ahí tampoco hay agua así que no hay forma de poder hacerla fértil así que para el salmista el momento el lugar y tal vez lo que estás viviendo hoy así tú te sientes que no hay nada realmente que te propicie que habrá bien que habrá paz que habrá fortaleza que habrá consuelo porque tal vez has sentido que todo está perdido que todo ciertamente ha llegado a su fin que te encuentras en el abismo de la soledad en el abismo tal vez de ciertamente sentirte incapaz sentirte limitado el señor te dice con todo y que te sientas así eso no es tu realidad yo estoy aquí para sostenerte yo estoy aquí para auxiliarte yo estoy aquí para ir a tu socorro así que continúa con tus sueños continúa con todo aquello que realmente es una meta para ti para tus hijos emprenden de la mano del consejo de la dirección de la sabiduría de Dios para que puedas ver lo hecho por eso que hoy en día mucha gente está desistiendo de sus planes está desistiendo de estudiar está desistiendo tal vez de casarse de ver una vida realmente plena una de las razones que este programa puedo decir en el día de hoy se ha mantenido por tanto tiempo y que la iglesia ha mantenido por toda esa experiencia de la trayectoria en la cual la iglesia ha ido a ver cumplir la mano la obra las promesas de Dios es porque nosotros como lo hemos visto queremos compartirlo contigo nosotros hemos visto la provisión de Dios nosotros no somos mejores que tú nosotros también nos encontramos muchas veces en necesidad nos encontramos muchas veces en aflicción nos encontramos muchas veces sintiéndonos de alguna manera derrotados desintiéndonos muchas veces que la carga es demasiado fuerte demasiado pesada pero el Señor te dice aquí estoy búscame y me encontrarás búscame y me hallaréis pero hazlo con toda convicción con toda seguridad y eso son una de las razones por las cuales este programa vida abundante para un nuevo tiempo es importante para la iglesia bautista de Quintana porque nosotros queremos decirte en el Señor siempre hay plenitud en el Señor siempre hay abundancia en el Señor siempre hay provisión en el Señor siempre hay grandes y únicas oportunidades para que tú veas la bonanza de Dios la abundancia de Dios las promesas de Dios las atenciones del Señor todo por ellos y por eso nosotros no vamos a cansar de proclamar de decirte que ciertamente en el Señor solamente está nuestra esperanza está nuestra confianza queremos que tú te acerques al Señor queremos que tú deposites en él toda toda y cada una de tu vida de tus sueños de tus anhelos para que el Señor haga bien en cada uno de ellos así que dentro de esta experiencia de Jeremías capítulo 29 sabemos que está ocurriendo cuando nos acercamos a los versículos de ese capítulo 29 que de alguna manera hay unas personas que están profetizando algo distinto a lo que el profeta Jeremías el Señor le ha mencionado y le ha revelado así que dentro de esa experiencia de alguna manera hay gente y como ocurre hoy en día en Puerto Rico hablando de una forma que realmente tal vez invitan al escapismo invitan a ciertamente a olvidarse y a detenerse los quehaceres de la vida pensando en que Cristo viene ya y Cristo realmente viene ya pero mientras Él viene hay que seguir viviendo hay que seguir buscando hay que seguir realizando las tareas cumpliendo las responsabilidades yo recuerdo que una vez no hace tanto tiempo alguien se me acercó y me dijo que ya no iba a trabajar que ya no iba a hacer nada porque estaba esperando la venida del Señor y hermano así no se espera el Señor al Señor se espera haciendo lo que le corresponde atendiendo sus responsabilidades viviendo con toda intensidad con toda intención de servir a otro de ayudar al prójimo de amar a las personas que ciertamente el Señor nos permite alcanzar así que esperar al Señor no significa que usted se siente y piense que todo va a pasar y que en el momento va a surgir algo porque usted está pensando no, no el pensamiento y la búsqueda del Señor se hace con acciones que realmente respondan a un esfuerzo a una dedicación pero a la misma vez a una fe a una confianza a una seguridad así que dentro de la experiencia este grupo de israelitas que habían sido llevados cautivos a Babilonia estaban recibiendo desde allí de algunos falsos profetas como existe en el día de hoy muchos falsos profetas trayendo confusión trayendo ciertamente palabra que no es correcta que no es la que el Señor ha prometido la que el Señor Cristo nuestro Señor y Salvador y por eso es que es importante que usted entienda en medio del tiempo que estamos viviendo el Señor le dice y ciertamente afirma en esta linda tarde me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y una de las cosas más importantes de la vida y que usted sabe ocurre muy a menudo es que cuando usted quiere que algo llegara a algún lugar o encontrar ahora mismo que nos encontramos muchos en el el comienzo de la escuela algunos ya comenzaron otros comienzan este próximo lunes pero a veces las madres los padres los encargados están buscando el uniforme están buscando las libretas están buscando el bulto y le dijeron que en tal sitio hay uno bueno a buen precio como dicen por ahí las 3B bueno bonito y barato y por eso usted va buscando pero por alguna razón no lo consigue no lo encuentra las personas no desisten al contrario se esfuerzan se dedican quieren llegar allí porque allí le dijeron en este lugar en esta tienda en este pueblo no importa el camino que uno tenga que recorrer no importa las millas no importa las horas no importa si es por la tarde si es por la noche si es por la madrugada usted está buscando usted está seguro que en esa búsqueda vaya lo que usted entiende necesita que es mejor pues de esa misma manera el profeta Jeremia está invitando a que mire si de todas las experiencias de la vida muchas veces nos andamos buscando andamos tratando de encontrar algo que entendemos es bueno que es mejor que es necesario dentro de todo eso que usted puede pensar que yo puedo pensar está el señor y cuando le buscamos él ciertamente será manifestado cuando le buscamos es realmente realmente afirmará nuestras vidas por eso es que hay un cántico que me gustaría que usted y yo escucháramos que lo interpreta Jesús Adián Romero y Marcela Gándara que dice tú estás aquí yo no sé por lo que tú estás pasando yo no sé cuál es la tribulación la aflicción en la cual tú hoy te encuentras pero en medio de ella el señor quiere estar ahí si tú quieres que el señor esté si tú estás buscando el señor si en medio de esa búsqueda tú estás ciertamente enfocado tú estás realmente firme el señor estará aunque no lo puedas sentir aunque tus manos no lo puedan tocar aunque no podamos ver el rostro del señor él está allí él está allí en tu casa él está allí en tu cuarto él está allí en tu carro ahora mismo tal vez estás llorando tal vez estás atriburado tal vez estás levantado quebrantada hoy te levantaste sin fuerza hoy te levantaste enfermo enferma hoy te levantaste pensando en que realmente la lucha es demasiado grande para ti el señor está ahí contigo el señor no te ha abandonado ni te abandonará búscale tu corazón en medio de tu corazón anhela que el señor allí intervenga allí anhela en medio de tu necesidad y afirma y dentro de esa experiencia afirma que el señor está allí por eso escucha esta alabanza tú estás aquí Jesús obrando en mi vida y mientras la escucha sigue llamándonos al 757 1717 o al 762 42 49 21 escuchemos esta hermosa alabanza aunque mis ojos no te pueden ver te puedo sentir sé que estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tu rostro señor sé que estás aquí mi corazón mi corazón puede sentir tu presencia tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir puedo sentir tu majestad tú estás aquí 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 puedo sentir tu gran amor tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí no te puedo sentir no te puedo sentir me puedo sentir tú estás aquí no te puede sentir tú estás aquí me puedo sentir Mi corazón Puedo sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu mal amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Me le le tu ti Jesús, que tú te salas Me le le tu ti Jesús, que tú te salas ¿Puestas aquí? ¿Puestas aquí? ¿Puestas aquí? ¿Puestas aquí? Aleluya, el Señor está allí contigo, conmigo, con nosotros en todo momento Por eso es importante buscarle, por eso en todo momento hay que buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza A veces hay momentos donde nos sentimos sin fuerza, pero aún con la poca que pudiéramos tener hay que buscarle Y en medio de esa búsqueda que tal vez pareciera imposible de poder alcanzar su respuesta, el Señor está... Saludamos a Elisamuel, un abrazo grande a Carmen Betancur, a Yasmín, bendiciones de lo alto a cada uno de los hermanos y hermanas que nos están sintonizando Los que se están conectando ahora a través de la internet Invitamos a que sigan comunicándose con nosotros, enviando su mensaje Para poder así al final del programa poder orar, interceder al Señor Bendiciones de lo alto a Mayra Dios te bendiga allá en el pueblo de Arecibo Bendiciones a cada uno de los hermanos, amigos, seres queridos que siempre sintonizan este programa Vida Abundante para un nuevo tiempo Aprovechamos para invitarles a que si usted no tiene una iglesia donde congregarse Haga de su familia, haga de su vida, haga de la experiencia de caminar Y un lugar donde alabar, la Iglesia Bautista de Quintana, una iglesia que refleja el amor de Dios Una iglesia que siempre les recibirá con los brazos abiertos para juntos caminar Y juntos seguir sirviéndole al Señor allí en medio de la comunidad Donde el Señor nos ha permitido establecernos por mucho tiempo Allí en Quintana somos familia, una familia que busca al Señor en espíritu y en verdad Que ciertamente tratamos de afirmarnos los unos a nosotros, de orar los unos por los otros De continuar unidos, en armonía, para que en medio de esa experiencia que nosotros intencionalmente realizamos El Señor envíe bendición que sobreabunde, abra los cielos y ciertamente su bendición nos alcance Así que si usted no tiene una iglesia, un lugar donde llevar a su familia Donde escuchar palabras, donde alabar al Señor con todo el corazón, con toda libertad Allí la Iglesia Bautista de Quintana tiene una silla, tiene un espacio Vaya con su familia, con sus niños, con sus bebés Para nosotros es una gran alegría poder ver la diversidad que en medio de nosotros El Señor nos ha permitido tener y así juntos, no importando las diferentes edades Tenemos hermanos de noventa y tantos, otros de ochenta y tantos, setenta, sesenta Y por ahí hasta tenemos bebés recién nacidos que ha ido creciendo Y que el Señor en cada uno de ellos siempre nos permite esa experiencia de ver a Dios reflejado Así que reciban un abrazo de su iglesia, la Iglesia Bautista de Quintana Y de cada uno de sus líderes, sus ministerios Porque para nosotros es una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes Recuerde que mañana domingo nos vemos a las nueve y media de la mañana Nuestro comienzo de escuela bíblica dominical Luego la experiencia de alabanza y adoración comienza ya a las diez y cuarenta y cinco En adelante para luego tener una experiencia de proclamación de la palabra del Señor Y por la noche, los domingos en la noche, tenemos nuestro culto desde las siete y media Un culto glorioso, un culto al Señor Donde allí vamos a buscarle, donde allí vamos junto a nuestros hermanos A dedicar nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración Así que si por la noche usted está buscando también una iglesia donde congregarse Acérquese a la Iglesia Bautista de Quintana Recuerde, puede buscarnos a través de nuestra página de Facebook Como Iglesia Bautista de Quintana Y allí, desde esa plataforma Tiene allí un área donde está nuestra ubicación Pero si no, aún así, quisiera llamar Puede comunicarse al 787-753-0395 Allí nuestro hermano Roberto Colón le va a estar atendiendo Tomará la información Así que es importante para nosotros que usted nos escriba, nos llame Si está interesado en visitarnos, en acompañarnos Para que pueda llegar con bien, pueda llegar con total confianza Y busquemos junto al Señor Y adoremos al Señor juntos Como el Señor ciertamente nos invita Pero también nos puede escribir a la Iglesia Bautista de Quintana ArrobaYahoo.com Y allí también escribirnos y dejarnos cualquier mensaje Buscando si usted entiende alguna información Que usted entienda nosotros le podemos ayudar También así lo puede hacer También le menciono que ya nuestra juventud está totalmente preparada Para poder celebrar su aniversario número 23 Y esto será la próxima semana Comenzando el viernes 16 a las 7 y media Allí en nuestra facilidad, en nuestro templo A las 7 y media comienza el culto de aniversario número 23 de nuestra juventud El 17 tendremos un Goofy Game Un día de juego allí en Quintana En el Parque de Soccer Allí estaremos desde las 10 de la mañana Invitamos a todo el mundo que pueda llegar allí Para que pueda compartir con nuestra juventud Podamos jugar ahí un rato Poder divertirnos Poder desde allí afirmar la presencia del Señor Y el 18 en la mañana Terminamos la celebración de aniversario número 23 con nuestra juventud Así que están todos totalmente invitados para que puedan acompañarnos Desde el 16, 17 y 18 de agosto Esto es la próxima semana Así que es importante que usted haga los arreglos Y pueda acercarse allí a nuestro templo Siga llamando al 757-1717 o al 762-4921 Nuestra hermana Elsie está allí preparada Tomando toda la información, todas las llamadas Anotando allí con mucho amor, con mucho cariño Cada una de sus oraciones Para orar por cada una de ellas Quisiera continuar diciendo Que es importante que en este tiempo Usted entienda que el Señor quiere una relación con usted Que quiere una relación cercana, íntima, personal Porque el Señor no quiere nada ambiguo Nada ciertamente Que sea a veces sí, a veces no Que sea tal vez un simple intercambio de favores Señor, yo voy a hacer esto Y entonces yo quiero que tú Conforme a esto que voy a hacer O a esto que te voy a prometer Entonces tú estés Saludas a Norma, Dios te bendiga Así que el Señor quiere invitarnos a una relación No a una costumbre No a una religión No es algo realmente que pueda ser algo pasajero Él quiere algo permanente con nosotros, contigo, conmigo Así que es importante que usted y yo pensemos Que lo más importante de esta vida Lo más necesario es que busquemos al Señor Con toda nuestra fuerza En espíritu y en verdad Y no solamente de alguna forma Sentirnos como que intercambiamos favores Tú me das y yo recibo El Señor quiere bendecirte El Señor quiere lo mejor para ti El Señor hoy quiere llegar allí donde tú estás Y que tú puedas ver que Él está ahí contigo Que Él está ahí obrando a tu favor Que Él está ahí respondiendo a tu llamado Respondiendo a tu súplica Respondiendo a tu ruego El Señor te bendice en esta hora El Señor ciertamente se manifiesta en ti y en los tuyos Pero también debemos responder a una pregunta ¿A quiénes el Señor les concederá sus favores? ¿A quién o a quiénes el Señor le dejará manifiesta su infinita gracia? Pues a aquellos que le buscan de todo corazón Para aquellos que le buscan de todo corazón El Señor ciertamente le demuestra, le manifiesta su infinita gracia Para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad de todo corazón El Señor está allí con ellos y ellas Así que en medio de la experiencia o esa frase de búsqueda Muchas veces usted va a Google Y allí en búsqueda usted pone cualquier cosa Y aparece un sinnúmero de cosas La diferencia con el Señor es que cuando usted le busca Y usted está buscando algo específico El Señor le va a dar lo mejor El Señor no le va a dar muchas opciones El Señor no va a dar la opción que realmente para nosotros es la mejor Él nos va a dar la mejor, ciertamente respuesta El mejor consejo en medio de esa búsqueda En medio de esa situación En medio de esa necesidad Y no hay que buscar por mucho tiempo El Señor obra y ciertamente está presente En el momento más ideal, más necesario, más oportuno Por eso nosotros decimos que el Señor no llega ni antes ni después El Señor llega en el momento indicado Por eso es que es importante Que en medio de tu necesidad En medio del momento difícil en el cual te encuentras Clames al Señor Busque y confíe y esperes en las respuestas del Señor Para estas personas que ciertamente La experiencia de la vida Tal vez han depositado sus confianzas en otras personas Instituciones y no han sido realmente Unas respuestas que las cuales ellos hoy encuentran confianza Sino que han sido traicionados, traicionados Decepcionados, decepcionadas El Señor quiere decirte Aquí estoy yo La experiencia que yo quiero para ti Es de bien Es de paz Es de tranquilidad Es de abundancia Es de plenitud Es de alegría Te bendiga Mara Mara Allá en Calle Saludos a los hermanos de Calle Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes Así que en medio de esta experiencia Esta búsqueda En la cual El Señor invita Y Jeremia A través del profeta Jeremia Ciertamente en el versículo 13 Cuando Jeremia le dice Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo Vuestro corazón Por eso es que Nuestro corazón Por eso es que Siempre tiene que estar Ese deseo Ese ánimo Este bendiga Pastor De anhelar Buscar primeramente Al Señor Por eso es que la palabra dice Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Serán añadidas Hermano Todas las demás cosas El Señor las va a proveer Usted y yo Lo que tenemos que es Buscar al Señor Todos los días Cada mañana Cada tarde Cada noche Buscarle Con toda seguridad Con toda confianza Con todo anhelo Con todo deseo Con toda prontitud Con toda dirigencia Para que en medio De esa experiencia El Señor Pueda revelar Ciertamente Todo lo que Aquello Que Él ha prometido A tu vida Pero también No solamente Le hablamos A aquellos que De alguna manera Se han distanciado Del Señor Se han alejado Del Señor Y hoy necesitan Regresar a casa Regresar A la experiencia De congregarse Mire Es tiempo De nuevamente Llenar nuestros Cultos de oraciones Nuestros cultos De estudio bíblico Es por eso Que hay una iglesia Tan cercana A tu casa Donde busca Una iglesia De sana doctrina Donde te afirmen El Señor Para que desde allí Tú sigas nutriendo Tu corazón No podemos seguir Quedándonos en nuestra casa No podemos Si tú tienes la oportunidad De llegarte a un templo A una casa De oración A una iglesia Donde allí Se reúnen los santos Y las santas del Señor Llegate allí Y allí ve Y da tu mejor alabanza Y allí da tu talento Y pon tus dones Para la edificación De la iglesia Necesitamos que Los lugares Donde realmente Nos reunimos Estén allí Los hombres y las mujeres Que quieren el bien Para Puerto Rico Que realmente quieren El bien para nuestra familia Que quieren realmente Construir un Puerto Rico Con un futuro esperanzador No están Esos futuros No pueden estar En las manos De personas De individuos Que no consideran El bien El bien Del prójimo Que no consideran Buscar al Señor Primeramente Necesitamos Hombres y mujeres Consagrados Separados Dedicados Intencionalmente Cumpliendo el propósito De Dios Y por eso Llamamos a las personas Que tal vez Están casadas Del camino Hermanos y hermanas Que son los soldados Y las soldadas Los soldados del Señor Los hombres y mujeres Que el Señor Ha separado Ha llamado Para pararse En la brecha A que puedan Seguir Afirmándose Y por eso Es que Hay una alabanza Que me gustaría Que escucháramos Que dice Sumérgeme Sumérgete En la experiencia De aquellos Que ciertamente Necesitan continuar Que están Cumpliendo el propósito Pero que en medio De ese caminar Se sienten cansados Se sienten agobiados Se sienten quebrantados De la lucha Pero el Señor Te dice Sumérgete en mí Búscame Sumérgete en mí Para que allí Encuentre nuevas fuerzas Para que allí El Señor Siga Orando en tu vida Y pueda Encontrar La fortaleza Que estás necesitando Por eso Que es importante Que a través De escuchar Esta alabanza Tú te sumerjas Sumerjas Tus pensamientos Sumerjas Tus sueños Tus metas Y los pongas En las manos Del Señor Y allí En ese sumergir En esa experiencia De poder Sentir Que estás Sintiéndote Totalmente En la mano De Dios Bajo Por el abrigo Y la provisión De Él Puedas encontrar Las nuevas fuerzas Que estás necesitando Así que Escuchamos Sumérgeme Y ahí Entonamos Y afirmamos La obra del Señor Sediento de ti Un desierto He cruzado Sin fuerzas He quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces Y aunque la lucha He ganado Mi armadura He desgastado Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Cansado Cansado Del camino Sediento De ti Un desierto He cruzado Sin fuerzas He quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces Sufrí Y aunque la lucha He ganado Mi armadura He desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río De tu espíritu Necesito Refrescar Este seco Corazón Sediento De ti Sumérgeme En el río De tu espíritu Necesito Refrescar Este seco Corazón Sediento Sediento De ti Cansado Del camino Sediento De ti Un desierto He cruzado Sin fuerzas He quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces Sufrí Y aunque la lucha He ganado Y armadura He desgastado Vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río De tu espíritu Necesito Necesito Refrescar Este seco Corazón Sediento De ti Aleluya 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 No hay nada Más lindo Más hermoso Más confiable No hay nada No hay nada No hay nada Encontramos Que nos renueva Que nos da Sentirnos Mejor Imagínese Si eso lo hace El agua Que sale Del grifo Como dicen De nuestra ducha Cuanto más Sumergirnos En el mar De la presencia Del señor Hermanos y hermanas Estar en la presencia Del señor Solamente requiere Nuestro deseo Nuestra búsqueda Porque ya Cristo Pagó el precio Ya Jesucristo Fue a la cruz Y ha vencido La maldad Ha vencido Hasta la muerte Así que aún La muerte No nos da temor Así que Si la muerte No nos da temor Porque Cristo Resucitó Porque Jesucristo Viene otra vez Porque Jesucristo Intercede A la diestra del Padre Por ti y por mí Busquémoslos Confiadamente Busquémoslos Con toda seguridad Por eso es que Oramos por nuestra Hermana Hilda Y su familia Sus hijas Que han tenido En estos días Ver partir A Pedrito Su hijo Su hermano Un ser querido Un ser que El señor Le dio Para amarlo Para que Él Los amara a ellos Pero que A través de Las experiencias De la vida Llega ese momento De partir Pero aún ahí Vemos al Señor Y su consuelo Porque le buscamos Vemos al Señor Y su paz Porque le buscamos Hallamos en él Su fortaleza También Oramos por aquellos Que de alguna manera Como nuestra hermana Raquel Y nuestro hermano Nuestra hermana Betty Betty Y su familia Y su familia También vieron A su madre Partir También para ellos Fortaleza Consuelo Así que Seguimos orando Seguimos afirmando Saludamos a Laisa Allá en La Florida En Orlando A Carlos A Carlos El pastor Carlos A la hermana Leonor Es importante Para nosotros Que sigamos afirmando Que sigamos compartiendo Que sigamos intercediendo Orando por nuestro país Orando por la situación Que está atravesando Que nos una Cada día más El querer Anhelar Que nuestro país Que nuestro futuro Realmente sea uno mejor Y eso solamente ocurre Cuando buscamos al Señor Cuando en esa búsqueda Queremos Que él sea manifestado Así que Es intencionar Es importante Es necesario Que todos hagamos nuestra parte Que todos aportemos Desde la experiencia De nuestra fe Esa fe Que quiere ver a Cristo En medio de nuestras vidas Que quiere ver a Dios Su reino manifestado En todo lo que hacemos Y por eso También le invitamos A que nos pueda Escuchar Cada domingo A través de nuestro canal De YouTube El culto al altísimo Iglesia Bautista de Quintana Y también Nos puede ver Todos los domingos A través de nuestra página A través de Facebook Live Así que es importante Que para aquellos Que por alguna razón No pueden Congregarse físicamente Porque tal vez Alguna situación De enfermedad O alguna situación Le limita A poder llegar Físicamente A nuestro templo Le invitamos A que pueda Unirse Y pueda estar presente En nuestros cultos Y de esa manera Allí Poder seguir Nutriéndose De la palabra De la palabra Del Señor Nuestra hermana Esi comparte Algunas personas Que nos han llamado Bueno Con Carmen Santiago De Junco Porque necesita oración Eduardo Pantoja Pedro Pantoja Y su esposo Germán Y Edgar Pantoja Por salud Y su esposa Y Beli Villadini En dirección En el matrimonio Por nuestra hermana Paquita Valentín Que está un poquito ¿Verdad? En su condición De una infección En un oído Por Isidro Méndez Necesita fortaleza Salud Y por su familia Sí, señor Rafaela Jansen De aquí de Carolina Por protección Y salud Tamara Y Samara Méndez Adiomar Rivera Roberto Medero Angélica Rivera Y Juan Aponte Todo por salud Judith De Jesús Por salud Andrew Ramos Dirección Por el Señor Porque va Empiezan Las clases Ahora Y necesita Tener mucha dirección Por Norma Ramos Y por Anónimo Por todo lo que Todo lo que está pasando En Puerto Rico Carmen Santiago de Cagua Por salud Por sus hijos Y por caso De corte Aleluya Este nos llamó Una hermana Rosario De Boston Por asuntos legales De que se resuelvan pronto Por María Rivera De Gurabo Por salud Y fortaleza Con la fe Y varias condiciones De salud Por Candy de Cagua Fortaleza Y por el programa Y por el pastor Que Dios le siga bendiciendo Luis Colón González De Río Piedra Fortaleza Por salud Por liberación Y tiene depresión Por Virginia de Bayamón Quiere una oración especial Cumple hoy 77 años Muchas felicidades Solita con Cristo Y trabaja aquí en la cafetería Dios me la bendiga La iglesia bautista De Carolina Dios la bendiga mucho Por Carmen de Bayamón Por su hijo Por salud Y por su nuera Que tiene un desgarre muscular Señor Seguimos Señor Afirmando Que tú eres el Dios Que hace posible Todo aquello Que en muchas ocasiones Otros dicen Que son imposibles Señor Hay diferentes necesidades Hermanos Amigos A la distancia Como hasta Boston Pero tan cerca Como aquí en el pueblo De Carolina Que necesitan Una respuesta tuya Hermanos y hermanas Que te están buscando Y en medio de esa búsqueda Jeremia Nos permite ver Que tú Señor Entonces eres hallado Cuando lo hacemos De todo corazón Estos hermanos En esta linda tarde Te han buscado Señor De todo corazón Y por eso Sabemos y afirmamos Que tú Señor Has sido obrando Y estás obrando Y seguirás Señor Manifestando Tu infinita gracia En medio de sus necesidades Echamos fuera Toda depresión Toda ansiedad Echamos fuera Señor Todo aquello Que quiera Señor Intervenir Con la paz Señor Tuya En medio de sus vidas La comunión Señor Afirmamos Señor Y te pedimos Que Jesús Seas sanando Señor Donde haya enfermedad Que tú seas salvando Donde se necesite La salvación Que tú sigas afirmando Donde se necesitan Aquellos Que tal vez Tienen dudas Así que en esta hora Afirmamos que cada uno De los hermanos Y hermanas Que han sido llamando O aún aquellos Que no han podido llamar Pero que tienen Pesiciones Y nos han escuchado Y aún aquellos Que no nos han escuchado Que tú aún así Con tu misericordia Y abundante amor Y eterno Y perfecto amor Les alcance Así que te damos Gracias En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Dios les bendiga Dios les guarde Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga